Buenas tardes Ivan, este es uno de los modelos de router CNC que utilizamos, nos están llegando apenas los estamos desempaquetando, este es el modelo más básico, la cama donde pones el material se sujeta por medio de unas clamps que se meten aquí, este está hecho nada más para cortar madera, acrílicos, o sea no trae la opción para cortar metales, si usted necesita cortar metales blandos como aluminio sería este que trae una cama para que le pueda aplicar un soluble y refrigerar así la herramienta y el corte, entonces este sería el modelo que además de cortar maderas y materiales blandos también le permite cortar lo que viene siendo metales blandos claro como aluminio, platón, bronce y tenemos otro que vendría siendo este, apenas andamos desempaquetando, este trae cama de vacío, con este tampoco puede maquinar aluminio ya que no trae la tina pero este a diferencia del otro se sujeta por medio de una cama de vacío, aquí están las tomas y esas son las válvulas, aquí trae su colector de polo